Música Su trabajo y su vida familiar deben acoplarse. Incluso si el 99.9% de las piezas de su auto están en perfectas condiciones, un 0.1% defectuoso, que incluye una rueda pinchada o una batería muerta, significará que su auto no se puede utilizar. Gran parte de nuestra vida puede ser saludable y satisfactoria, pero si una pieza importante en ella no funciona bien, usted no se sentirá realizado. Tener una vida exitosa no es cuestión de tener éxito en el trabajo o en el hogar, es el producto de la combinación de ambos. David Niven en Los 100 secretos de la gente exitosa. Estás entrando a una nueva dimensión. La dimensión del éxito y el crecimiento personal. La dimensión de tu grandeza y tu divinidad. La dimensión del desarrollo humano. La dimensión de tu programa. Opciones de vida. ¡Comenzamos! Amigos opcionautas, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Les damos la más cordial de las bienvenidas a todos, deseándoles, bueno, lo mejor, pero lo mejor de la vida. Oye, ¿y cuál es el tema del día de hoy? Pues efectivamente el tema del día de hoy es Anatomía de la Melancolía. Fíjate que existe un libro que lleva ese título, pero que se escribió en el año 1621 por un señor de nombre Robert Burton. Y lo quiero comentar el día de hoy porque fue escrito pues hace exactamente cuatro siglos. Te voy a platicar de él en este tu programa Opciones de vida, pero pues ya sabes que nos encanta recibir tus mensajes, nos encanta estar en contacto contigo y sobre todo agradecemos ampliamente la presencia en este programa. Agradecemos mucho tu presencia en este programa. Pues este es el tema del día de hoy, amigos opcionautas, Anatomía de la Melancolía. Mira, la melancolía es lo que ahora nosotros llamamos depresión, pero pues yo creo que la depresión no es algo que haya surgido en este siglo o en el anterior. Yo creo que la depresión ha existido desde hace muchísimo tiempo. La tristeza ha existido desde hace muchísimo tiempo. Y aunque clínicamente la tristeza y la depresión son distintas, bueno, en esencia pues el sentimiento es el mismo, nada más que más profundo en el caso de la depresión y más prolongado. Siempre te lo he dicho, ¿por qué estamos tristes? Estamos tristes porque hay algo que no tenemos. Nos centramos más en lo que no tenemos que en lo que sí tenemos y eso pues nos ocasiona problemas. ¿Quieres vencer la depresión? ¿Quieres vencer la tristeza? Pues sí hay un camino y precisamente ese camino es, valora lo que tienes. Céntrate en lo que sí tienes y no en lo que no tienes. Ahí está pues una de las formas de poderlo lograr. Y bueno, pues efectivamente este es el tema del día de hoy que yo espero sea totalmente de tu agrado y sobre todo que nos ayudes a compartirlo con tus familiares y con tus amigos. Para esto, bueno, hemos preparado, como tú ya sabes, un mapa mental. Aquí lo tenemos precisamente de este libro, Anatomía de la Melancolía. Mira, aquí viene precisamente una ilustración de la portada de la portada de esa obra. Es una ilustración del siglo XIX, pero la obra fue escrita en 1621. Bueno, pues ¿qué les podemos comentar en este tema de Anatomía de la Melancolía? Bueno, lo primero es que fue escrito por Robert Burton. Robert Burton lo escribió en el año de 1621 allá en Inglaterra. Y fíjate una cosa muy curiosa. Robert Burton escribe este libro pues como una forma de terapia. O sea, de terapia. ¿Por qué lo escribe? Pues porque él era un hombre depresivo y escribía, fíjate, nada más para no deprimirse. Él fue un clérigo, fue un erudito inglés, fue profesor de la Universidad de Oxford y ha pasado a la posteridad pues precisamente gracias a este libro que es Anatomía de la Melancolía. Simplemente para que nos ubiquemos cronológicamente. Robert Burton nace el 8 de febrero de 1577 en el Reino Unido. Fallece el 25 de enero de 1640 en Oxford. Y bueno, pues esta obra es una obra verdaderamente interesante. Sobre todo porque los principios que ahí plasma pues siguen siendo totalmente válidos el día de hoy. Bueno, muchos de ellos, la verdad de las cosas. Te decía yo que él fue clérigo pero que él pues escribió este libro como una forma de terapia. Mira, pues aquí tienes un tip. Estás deprimido, ponte a escribir. Fíjate que da algunos tips Robert Burton en relación a cómo vencer la melancolía o la depresión. Fíjate, nos dice reconoce tu estado emocional. Fíjate que esto también lo dice Coleman en el creador del concepto de inteligencia emocional. Nos dice que debemos de estar monitoreando constantemente nuestro estado de ánimo. Saber cómo nos sentimos, reconocer cuáles son nuestras emociones. Entonces, pues hay que reconocer esas emociones. Tú en este momento, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes deprimido? ¿Te sientes preocupado? ¿Te sientes confiado? Bueno, reconocer nuestras emociones es el primer punto que debemos de realizar, de utilizar para poder vencer la melancolía. Fíjate que quién iba a decir que un libro del año 1621 iba a ser uno de los primeros libros de autoayuda. La verdad de las cosas, muchas personas critican los libros de autoayuda. Pero yo creo que son buenos. O sea, no hay nada bueno, 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 bueno. No hay nada malo, 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 malo. Pero yo creo que en general los libros de autoayuda yo creo que le han servido a muchas personas. Yo quisiera que me dijeras si tú has leído un libro de autoayuda y si ese libro en alguna forma te ha ayudado a salir de algún problema o a mejorar en tu sistema en tu sistema de vida. ¿Qué te parece si nos lo comentas justo el día de hoy aquí en este tu programa Opciones de Vida? Fíjate que hay una periodista de nombre Amy Liptrop que es una periodista y autora escocesa que analizó esta obra de Robert Burton y dice que la nueva anatomía de la melancolía es una guía actualizada para este siglo XXI. Entonces, pues es cierto. Bueno, el primer paso para vencer la melancolía para sentirnos bien es monitorear nuestro estado emocional. ¿Y por qué? Porque fíjate que tal vez tus vaivenes emocionales no sean tan aleatorios como pensabas sino que hay un patrón. Mira, para quien sufre la depresión puede parecer algo que no tiene pies ni cabeza. Sin embargo, normalmente nuestros estados de ánimo pueden ser patrones similares. Inclusive, fíjate que podría ser un trastorno hereditario. Entonces, bueno, hoy en día sabemos que la depresión tiene tanto un componente genético como un componente ambiental. Y acuérdate que hay dos tipos de depresiones. La depresión exógena que está ocasionada por algo externo porque una persona perdió su trabajo, porque tronó con el novio o con la novia. Esa es una depresión exógena. Pero existe la depresión endógena. La endógena está ocasionada desde el interior de la persona y casi siempre se refiere a una falla orgánica. Cuando uno de los padres tiene una depresión severa, pues normalmente esto afecta a la familia, esto afecta a todas las personas que viven en el ambiente. Pero, pues ahí en ese caso es conveniente recibir los cuidados adecuados. Uno puede hacer lo posible por salir de esa situación, pero si tú ves que esto se está prolongando y que ya está afectando tu vida, pues definitivamente hay que recurrir a una ayuda profesional. Entonces, punto número uno, reconoce tu estado emocional. ¿Cómo te sientes? Y veo, oye, estoy enojado, pues que no te provoque sentimientos de culpa el estar enojado, sino ver cómo puedes salir de esa situación de enojo. O a lo mejor tu estado emocional es la culpa. Ver cómo puedes salir de ese estado emocional llamado culpa. Por ejemplo, fíjate que la culpa es algo muy interesante. Nos sentimos culpables porque cometimos un error, pero la culpa nos da ese mensaje. Oye, ¿entendiste ya que cometiste un error? Sí. Ah, bueno, ya sabes que no lo tienes que volver a hacer. Sí. Pues entonces ya deshazte de la culpa porque la culpa es una de las emociones más estériles. No te aporta ningún beneficio, no puedes cambiar el error que ya cometiste, pero lo que sí haces es minar, debilitar tu sistema inmunológico. Entonces, es bueno reconocer nuestros estados emocionales. Pero mira nada más quién está apareciendo aquí, una chica que pues parece que tiene mucho frío. Y sí, porque según esta imagen esta chica se está bañando con agua fría. Pues efectivamente una de las cosas que recomienda Robert Burton en este libro que se llama Anatomía de la Melancolía, libro escrito en 1621, dice que son buenos los baños con agua fría. Tú sabes que tiene muchos beneficios el baño con agua fría. Dicen que la piel se mantiene joven, dicen que nos desestresa el agua fría, pero que además después de ese baño de agua fría que se produce una sensación de éxtasis, así como que guau, además de que esto sensibiliza, no sensibiliza mucho más, sensibiliza nuestros sentidos. Bueno, pues cuando estés demasiado estresado o si quieres mantener tus tejidos saludables, pues dice Robert Burton que hay que bañarnos con agua fría. Yo en lo personal no lo practico, yo la verdad sí soy muy comodino, yo prefiero el agua tibiecita, pero pues no en balde, por ejemplo en muchos lugares, existe la famosa ducha de agua fría, esa regadera que sale con mucha intensidad y bueno que nos, es como si nos volviera a la vida, pues esto lo recomienda Richard, Richard Burton, baños con agua fría, tú que opinas, en fin, pues bien podría tener esto un beneficio, fíjate que puede sonar un poco contradictorio, pero el sumergirse en agua fría te puede dejar con una sensación de euforia, fíjate que Burton recopiló una inmensa gama de ideas y textos escritos por otros y el beneficio de bañarse al aire libre en ríos frescos, en agua fría, fue una de las teorías que incluyó ya que se recomendaba para cualquiera que quisiera tener una larga vida, pues es probable que tuviera razón, a medida que te acostumbras al estrés del agua fría y puedes lidiar mejor con eso a nivel psicológico y celular, a la vez está reduciendo la respuesta inflamatoria de otros estreses que son las bases de cosas como la depresión, esto lo dice el doctor Mike Tipton, director de investigación del laboratorio de ambientes externos de la universidad de Port South allá en el Reino Unido entonces pues tú decides si realizas un baño de agua fría si lo pruebas pues nos cuentas como te cómo te va me te parece bien y bueno pues entonces ya llevamos dos dos tips interesantes que nos da Robert Burton el primero reconoce tu estado emocional dos baño con agua fría que frío bueno pues tú que opinas me gustaría mucho saber tu opinión tres contacto con la naturaleza quieres sentirte bien bueno pues el contacto con la naturaleza aquí sería lo indicado siempre es bueno estar en contacto con la naturaleza fíjate que hay muchos que recomiendan por ejemplo el caminar descalzo en la tierra por ejemplo salir observar los árboles inclusive hay algunos ejercicios de meditación con un árbol aquí por ejemplo en la imagen estamos viendo una chica que está tocando el árbol bueno si eres muy quisquilloso o quisquillosa y no lo quieres tocar pues lo puedes hacer a través de la imaginación sentarte ponerte en una posición cómoda los pies bien puestos sobre el piso las manos sobre rodillas o muslos los párpados cerrados y pensar que le estás preguntando a un árbol oye como le has hecho para durar tantos años de dónde sacas esa fortaleza para las inclemencias del tiempo en fin dame los tips para para poder pues tener esos mismos beneficios acercarnos a la naturaleza pues si bien es cierto los que vivimos en la ciudad los que estamos acostumbrados a la vida urbana pues nos puede ser difícil de estar en contacto con la naturaleza pero pues mira podemos ir al parque podemos sembrar plantas en la casa podemos observar los pajaritos desde una ventana o desde un balcón fíjate que en mi casa que es tu casa pues todavía hay muchos pajaritos y todavía se puede escuchar su canto la naturaleza es clave para aliviar los síntomas de la melancolía y aquí podemos resaltar las hierbas las flores pues todo esto que nos puede servir para sentirnos mucho mejor pero ahora amigos opcionautas vamos vamos a otra sección de este tu programa opciones de vida vamos a seguir comentando este libro de anatomía de la melancolía de richard burton richard burton no 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 ese ese es el que fue esposo de liz taylor robert burton vamos a seguir comentando este libro de robert burton pero por el momento vamos a pasar a una sección que se llama desde mi altar sabes por qué porque todos debemos de tener una vida espiritual más intensa entramos a esta sección justo ahora este es el momento de respirar de manera lenta y profunda es el momento de tomar de la mano a tus familiares y amigos para formar un gran círculo energético si por alguna razón no le puedes dar la mano a tus familiares y amigos simplemente ponte en una posición de oración o estira tus manos hacia los lados e imagina que le estás dando la mano a decenas a centenas a millares de personas todas ellas con un mismo objetivo tener una vida espiritual más intensa y así respirando de manera lenta y profunda haz tú ya la siguiente oración de preferencia con tus párpados cerrados amado dios gracias por el don maravilloso de la vida reconozco tu poder y tu grandeza haz de mí la persona que tú quieres que yo sea amado dios gracias porque me dotaste de una brújula poderosa para que yo pueda definir el camino por donde quiero transitar mis emociones amado dios hoy entiendo que aunque son muchas las emociones se pueden clasificar en dos grandes grupos las que me hacen sentir bien y las que me hacen sentir mal las emociones que me hacen sentir bien sirven para acercarme a lo que yo quiero y me dan la certeza de que en verdad lo quiero las emociones que me hacen sentir mal me indican todo aquello de lo que yo debo alejarme amado dios ayúdame a utilizar las emociones que me dan poder como la alegría el entusiasmo el amor la confianza la fe la certeza la seguridad amado dios enséñame a utilizar en mi favor las emociones de sombra como el miedo la tristeza la ansiedad y la culpa antes de que ellas me utilicen a mí amado dios ayúdame a entender que la semilla de toda emoción es un pensamiento por lo que para que yo pueda controlar mis emociones primero tengo que controlar mis pensamientos amado dios líbrame de las emociones más corrosivas como son el odio la frustración y la envidia mismas que pueden desencadenar enfermedades tan graves como el cáncer amado dios cúbreme con tu manto de amor y misericordia ilumíname para que yo pueda tomar las mejores decisiones este es el momento de concentrarte en esa petición especial que deseas realizar este es el momento de concentrarte en esa situación adversa de la cual quieres salir piensa que en este momento somos cientos miles de personas unidas en intención y en oración para que ese deseo tuyo para que esa plegaria tuya no tan solo sea escuchada sino además concedida este es el momento de lanzar la plegaria más poderosa pon tu mano sobre el corazón y completa la siguiente frase amado dios humildemente te pido concéntrate en esa petición justo ahora ahora Amén. 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 Hipertensión, tumores, miomas, problemas de circulación, cirrosis, hepatitis, dolores de cabeza, migraña, inclusive situaciones pues como el cáncer, como el VIH, como el VPH, etc. E inclusive problemas de tipo emocional. Pues puedes llamar, te repito, también toda la información está en nuestra página de internet www.yosoycarlosgil.com Te advierto, el biomagnetismo no es una panacea, pero si es la terapia más efectiva que yo conozco, la terapia alternativa más efectiva que yo conozco, una terapia que transformó mi vida. Y bueno, pues yo quiero que también transforme la tuya. En esta época que estamos viviendo de grandes retos, en donde muchas personas han perdido su empleo, muchas empresas han quebrado, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues una alternativa es el autoempleo y el biomagnetismo es una gran oportunidad. Imagínate poder ayudar a otros y a la vez ayudarte a ti mismo. 55 90 15 87 28 O nuestro WhatsApp 55 34 34 88 84 También puedes solicitar una consulta de biomagnetismo. Damos consultas todos los días, incluyendo sábado y domingo, de 10 a 2 de la tarde. Saca tu cita y te vas a sorprender con los resultados que se pueden obtener con esta terapia. Y vamos a continuar amigos opcionautas con el tema del día de hoy. Estamos hablando de la anatomía de la melancolía. Un libro de la autoría de Richard Richard. Dale con Richard. Robert Burton, que fue un clérigo, fue un erudito de Reino Unido. Y que justamente escribió este libro en el año de 1621. Vamos a ver qué más podemos decir de este libro. Bueno, ya te dije que... A ver por aquí... Contacto con la naturaleza. Es una sugerencia. Si estás recién sintonizando el programa. Bueno, los dos primeros consejos que da Richard Richard. Robert Burton es... Reconoce tu estado emocional. Ese es el punto número uno. Estar en contacto con nuestras emociones. Reconocer nuestras emociones. Dos. Un baño de agua fría. Para... Dice que después de un baño de agua fría, se siente mucha euforia. Tres. Estar en contacto con la naturaleza. Bueno, imagínate poderte bañar en un río. La verdad, pues los que somos muy citadinos, pues como que no nos atrevemos, ¿no? Pero... Pero pues era la forma antes de tomar el baño en un río. Bueno, pues hay muchas otras formas de poder estar en contacto con la naturaleza. Ya te dije, en un parque, escuchando el canto de los pajaritos, hacer una meditación, tratando de emular o asimilar la sabiduría de un árbol. Bueno, todo esto indudablemente puede ser de gran utilidad. Pero mira, hay más. Otra sugerencia que da Robert Burton es tener una red de apoyo. Yo creo que con esta pandemia que hemos estado viviendo, nos hemos dado cuenta de lo importante que es tener una red de apoyo. Es súper, súper importante. Mira, si tenemos a la familia, pues hay que valorar intensamente a la familia. Yo creo que una de las cosas más valiosas que tenemos es la familia. Con todo y sus defectos, con todo y sus problemas. Este, pues que a veces hay problemas en la familia. Pero sentir que tenemos el apoyo de la familia o sentir que tenemos el apoyo de los amigos es una verdadera bendición. Bueno, acuérdate lo que dice el doctor Hammer, el creador de la nueva medicina germánica, el creador de lo que se llama ahora biodescodificación. Nos dice que la biodescodificación, que una enfermedad surge cuando estamos enfrentando un problema que creemos que no somos capaces de resolver. Y sobre todo cuando lo estamos haciendo solos, cuando contamos con una red de apoyo. Bueno, esto nos aminora muchísimo el problema. Mira, dice aquí problema compartido, problema reducido. Pues yo creo que es cierto. El charlar, el tener amigos, el hacer bromas, el tener algo que nos pueda distraer. Y fíjate que yo creo que esta pandemia nos ha afectado mucho. Porque se ha perdido ese contacto humano. Este, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues planear actividades divertidas. Sería, sería, sería bueno. Los juegos de mesa siguen siendo una buena alternativa. En fin. Pues todo esto nos puede, nos puede ayudar. Tener una red de apoyo. Y fíjate que precisamente hablando de redes de apoyo. Oye, ¿qué opinas de todos estos chismes que se han desatado en relación a esa, este, muchacha Frida Sofía, la nieta de Enrique Guzmán? Fíjate lo que dice Enrique Guzmán. Pues yo creo que ahí podemos tener el ejemplo de una familia muy disfuncional. Pero pues ni modo. Hay que, hay que hacer que las familias funcionen. Mira, dice, dice Enrique Guzmán. Esa niña no se sale con la suya. Enrique Guzmán ratifica denuncia contra Frida Sofía. Desde que el ídolo del rock and roll fue señalado por su nieta de abuso infantil, interpuso una denuncia civil en la que también pide la reparación del daño en contra de las personas que resulten responsables. Pues ahora esta nieta de Enrique Guzmán acusa a Enrique Guzmán de comportamientos poco adecuados cuando ella fue una niña. Pero también todo parece indicar que se trata pues de problemas de dinero. Parece que le negaron dinero y entonces esta niña se puso terrible. Dice, voy con todo. Esa niña no se sale con la suya. Comentó Enrique Guzmán tras asistir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para ratificar su denuncia en contra de Frida Sofía, quien lo acusó de haber abusado de ella cuando era niña. Yo solo les voy a decir una cosa. Voy con todo, caiga quien caiga. Esa niña no se sale con la suya. Caiga quien caiga, voy a ratificar. Lo que no tiene ella es vergüenza. Comentó Guzmán a los medios de comunicación. Desde que el intérprete de Rock de los 60 fue señalado por su nieta Frida Sofía de haber abusado de ella, decidió actuar legalmente. Pues es lo menos que se puede hacer. Dice, me da mucho coraje que mucha gente me han mentado la madre diciendo que soy un puerco. Hay mucha gente que me molesta mucho diciéndome tonterías cuando eso no ha pasado nunca. La cantante no especificó, el cantante no especificó si llegara en algún momento a perdonar a Frida Sofía. Pero sí dijo que todo lo que necesita es medicarse. Habrá que medicarla. Es todo lo que necesita. Pues imagínate esta situación. Y cuenta un poco lo que sucedió con su nieta. Dice, estaba yo sentado aquí en esta mesa donde desayunamos a las 9 de la mañana. Estaba mi hija, mi otro hijo y mi mujer. Estaba en la cocina y recibí una llamada de ella para decirme, No tengo dinero, ayúdame, me dijo. Voy a hundir a Alejandra Guzmán y a ti también. Y colgó, contó Guzmán en una entrevista para un programa de televisión. Pues al parecer, todo se reduce a problemas de dinero. Pero pues también hay que revisar esto, ¿no? O sea, que alguien te acuse. Es que abusaste de mí. Es que hubo comportamientos. Bueno, pues ahí todo eso hay que comprobarlo. Pero precisamente hablando de comprobar. Mira, hay una nota que la verdad sí me da gusto. Avalan que la pederastia no prescriba en la Ciudad de México. Yo estoy totalmente de acuerdo. Que no prescriba. ¿Qué es prescribir? Prescribir es que una persona comete un delito. Pero como ya pasó mucho tiempo, ya no se le puede castigar. Eso quiere decir que prescriba. Bueno, pues por lo menos aquí en la Cámara de Representantes de la Ciudad de México. Se dice que se propone. De hecho, ya se votó para que la pederastia no prescriba. Yo creo que eso es muy bueno. Fíjate, por unanimidad, el Pleno del Congreso Local. El Pleno del Congreso Local aprobó reformas al Código Penal Capitalino para que la prescripción de los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad como estupro, incesto, violación, abuso sexual, acoso sexual, entre otros, empiece a correr a partir de que la víctima cumpla los 30 años de edad. En el caso de la llamada pederastia, el delito no prescribe. Pues sensacional que se castigue al que haya cometido actos indebidos. Ya ves que hay muchos curas a los que les gusta todo esto. Con ellos establecieron los diputados locales. La víctima estará en condiciones de denunciar a su agresor en el momento en que estime estar preparada física, mental y psicológicamente. En la actualidad, esta prescripción ocurre a los 18 años. Bueno, pues sí que todo el peso de la ley caiga en contra de estas personas que realizan abusos sexuales en contra de menores. Fíjate, si el abuso sexual es reprobado en cualquier circunstancia, ahora imagínate con los niños. No, no, pues es una cosa tremenda. Y mira, hablando de niños, ya ves que está muy en boga, que no, que vamos a regresar a clases el 7 de junio. Yo creo que esto está muy precipitado. Mira, dice esta nota. Suman 22,603 menores contagiados de COVID. Adolescentes de 16 y 17 años son los más afectados en la capital. Con 6,178 casos en todo el país, se han contabilizado 600 muertes de niños y jóvenes en la pandemia. Como que hablamos de la pandemia, hablamos del COVID, pero, ah, bueno, es que a los niños no les pasa nada. No, mira, sí les pasa. Desde el año pasado, con el inicio de la emergencia sanitaria, la Ciudad de México ha reportado de forma acumulada 653,189 casos positivos de COVID, de los cuales 3.4, es decir, 22,603, son contagios que se dieron entre menores de edad. Pero ya quieren regresar a clases. Y mira, ¿cómo son los niños? En la escuela se prestan la goma, se prestan el lápiz, ya se les cayó el tapabocas o no, se lo pusieron correctamente. Yo creo que esta medida debería de replantearse. ¿Qué prisa hay? Ya se estuvo un año. Bueno, pues, ¿qué pasa si esperamos agosto? En donde, pues, probablemente la pandemia esté ya domada, como dicen los que tienen el control de todo esto. Que la verdad de las cosas, pues, creo que no lo han hecho nada, pero nada bien. ¿Qué prisa hay? ¿Tú qué opinas? Me gustaría mucho conocer tu opinión. Y bueno, pues, continuando con el tema, acuérdate, dice Richard, Richard, duro y dale con el Richard, este, Robert Burton, dice que en esta anatomía de la melancolía, reconoce tu estado emocional, bañate con agua fría, entra en contacto con la naturaleza, busca una red de apoyo. Esto es totalmente cierto. Problema compartido, problema reducido. ¿Cómo son, por ejemplo, las mujeres? Tienen un problema, luego, luego convocan a su consejo de damas, empiezan a platicar del problema que tienen, pero a los 15, 20 minutos ya están platicando de las ofertas, ya están platicando de recetas de cocina, ya están contando chistes, y ya se les olvidó el tema central. Y el punto número 5, este es básico, equilibrio entre trabajo y vida personal. Si es necesario establecer un equilibrio. ¿El trabajo es importante? Claro, pues es nuestra fuente de sustento y de satisfactores, pero también es muy, pero muy importante la vida personal. Establecer un equilibrio entre las dos cosas. Y yo creo que es algo que sí se puede hacer, simplemente es necesario tomar la decisión. ¿Tú qué opinas de esta anatomía de la melancolía? Y aquí lo interesante, pues es que es una obra que fue escrita en el año de 1621. Pues amigos opcionados, vamos, vamos a pasar a otra sección, también súper interesante, que es lee un libro, alimenta tu mente. Entramos a esta sección justo ahora. Le estamos dando lectura a el libro El monje que vendió su Ferrari. ¿Y qué nos dice hoy este monje? Pues mira, nos quedamos en esta parte que dice así. Dice Robin S. Sharma en El monje que vendió su Ferrari. Estamos narrando cuando ya Julián Mantle llega a Sibana, en donde hay muchos sabios, y dice Todos se veían apacibles, sanos y satisfechos. Fue como si las tensiones que tantas víctimas se cobran en nuestro mundo no tuviesen acceso a aquella cumbre de serenidad. Aunque habían transcurrido muchos años desde que vieran una cara nueva por última vez, aquellos sabios fueron comedidos en su recibimiento, ofreciendo una ligera reverencia a modo de saludo. Las mujeres eran igualmente impresionantes. Con sus ondulantes zaris de seda rosa y los lotos blancos que adornaban sus negros cabellos, iban de un lado a otro con sorprendente agilidad. Sin embargo, no se trataba del ajetreo frenético que invade nuestra sociedad. Aquí todo parecía fácil y alegre. Algunas trataban dentro del templo, algunas trabajaban dentro del templo, haciendo preparativos para lo que parecía una fiesta. Otras acarreaban leña y tapices ricamente bordados. La actividad era general. Todo el mundo parecía feliz. En definitiva, las caras de los sabios de Sibana revelaban el poder de su forma de vida. Aunque eran sin duda adultos y maduros, irradiaban un aura como infantil. El centelló de sus ojos traslucía una lozana vitalidad. Ninguno tenía arrugas ni canas. Ninguno parecía viejo. A Julián, que apenas podía creer lo que estaba viendo, le ofrecieron un festín de fruta fresca y hortalizas exóticas. Dieta que, como supo más adelante, constituía una de las claves de la salud ideal que disfrutaban los sabios. tras la comida, el yogui Ramán acompañó a Julián hasta sus aposentos, una cabaña cubierta de flores, donde había una pequeña cama con un blog vacío a modo de diario. Aquella sería su casa. Aunque para Julián aquel mundo mágico de Sibana era una absoluta novedad, tenía sin embargo la sensación de que era un poco como volver a casa, un regreso a un paraíso que hubiera conocido mucho tiempo atrás. Aquella aldea de rosas no le resultaba del todo extraña. Su intuición le decía que su sitio estaba allí, aunque fuera durante un corto periodo. Ese iba a ser el lugar donde él reavivaría el fuego que había conocido antes de que la abogacía le privara del alma. Un santuario donde su maltrecho espíritu podría empezar a sanar. Y así empezó la vida de Julián entre los sabios de Sibana. Una vida de sencillez, serenidad y armonía. Lo mejor estaba aún por venir. Capítulo 5 El alumno espiritual de los sabios Los sueños de los grandes soñadores jamás llegan a cumplirse. Siempre son superados. Es la frase de Alfred Lord Whithead al inicio de este capítulo 5. Eran las 8 de la tarde y yo aún no había preparado mi alegato para el día siguiente. Estaba fascinado por la experiencia de aquel antiguo guerrero de la abogacía que había cambiado radicalmente de vida después de convivir y estudiar con aquellos sabios maravillosos del Himalaya. ¡Qué extraordinaria transformación! Me pregunté si los secretos aprendidos por Julián en aquel remoto rincón de la India podrían también elevar la calidad de mi vida y colmar y colmar mi propia sensación de estupor ante el mundo en que vivimos. Cuanto más escuchaba a Julián más me daba cuenta de que mi alma se había ido oxidando. ¿Qué había sido de aquel increíble apasionamiento con que yo lo adoraba todo cuando era más joven? Entonces hasta la cosa más sencilla me llenaba de alegría. Tal vez había llegado la hora de reinventar mi destino. Robin S. Sharma en El monje que vendió su Ferrari. Continuamos. Amigos, amigos opcionautas continuamos aquí en este tu programa Opciones de Vida. ¿Qué te está apareciendo la lectura de El monje que vendió su Ferrari? ¿Te gustó? Bueno, pues una obra ampliamente recomendable. Y también amigos opcionautas recordándoles el curso de biomagnetismo es ya este viernes viernes 28 de mayo no te lo pierdas porque va a cambiar tu vida impartido por tu servidor y amigo Carlos Gil va a ser presencial y también va a ser en línea si quieres mayores informes marca ahora 55 90 15 87 28 o nuestro whatsapp 55 34 34 88 84 estoy seguro que ya te aprendiste nuestro multilínea pues marca marca ya para que te den informes o métete a mi página de internet que ya sabes es www.yosoycarlosgil.com y continuando amigos opcionautas con el tema del día de hoy acuérdate que lo que nos dice Robert Burton en este libro que se llama anatomía de la melancolía mira ahí está la portada reconoce tu estado emocional bañate con agua fría entra en contacto con la naturaleza ten una red de apoyo y equilibrio entre trabajo y vida personal y sobre todo fíjate que a través de este equilibrio claro que es importante trabajar pero claro que es muy pero muy importante estar en contacto con nuestros seres queridos y mira encontré esta frase que me gustó mucho y la quiero compartir contigo estamos pues ya en vísperas de elecciones y mira dice Francisco Martín Moreno hay una hay una frase de George Jean Nathan que está citada por Francisco Martín Moreno mira dice los malos gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan wow que gran verdad fíjate que a veces hay mucha apatía ah yo no voy a votar para qué no yo si te invito a que salgas a votar y como va a ser una votación muy copiosa este próximo día 6 de junio pues hay que ir temprano porque porque pues es un deber es una obligación pero sobre todo es un derecho acuérdate de esta frase de George Jean Nathan me encantó citada por Francisco Martín Moreno los malos gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan pues ojalá que se pueda vencer el abstencionismo y mira hablando de la pandemia ya ves que te estaba hablando de que a veces no se toman cuenta los niños pero pues también son susceptibles a enfermarse y hasta morir pero mira esta nota dice 94% de muertos por COVID no pudieron quedarse en casa estudio de la UNAM revela que la mayoría de víctimas de COVID eran obreros choferes vendedores ambulantes además tenían baja escolaridad el 90 y sí el 92% perdió la vida en una institución pública pues esto yo creo que si es algo que nos debe de alertar creo que no se manejó o no se ha manejado la pandemia de manera adecuada y pues entonces estos son lamentablemente los resultados pero sobre todo resaltar que son personas con baja escolaridad los más afectados pues claro siempre lo he comentado el gran fantasma que tenemos que combatir se llama ignorancia dice al menos 9 de cada 10 de las más de 220 mil personas fallecidas oficialmente por COVID-19 94% se desempeñaban en trabajos esenciales que no permiten quedarse en casa para realizar el home office la baja escolaridad un nivel socioeconómico precario trabajos manuales y operativos como son empleados choferes vendedores ambulantes pequeños comerciantes jornaleros agrícolas así como amas de casa jubilados y pensionados son quienes destacan en la lista de defunciones por el coronavirus de acuerdo con el estudio impacto de los determinantes sociales de la COVID-19 en méxico elaborado por la facultad de medicina de la unam en el país la baja escolaridad está asociada a condiciones precarias de vida y salud y a un mayor riesgo de muerte no cabe duda que el COVID-19 ha afectado en gran medida a la población con menor escolaridad prácticamente la mitad de las muertes se produjeron en personas con un nivel educativo máximo de primaria señala este estudio pues es lamentable que esto suceda pero mira yo me doy cuenta que ya en muchos lugares aunque estamos en semáforo amarillo muchos ya se están comportando como si estuviéramos en verde yo quiero recordar que todavía la pandemia está presente y que tenemos que extremar nuestras medidas y mira también me encontré esto fíjate que habla precisamente de el perdón y dice perdona porque tú también te has equivocado y cometido errores perdona porque la vida es demasiado corta para estar siempre enojados perdona porque sólo así podrás tener paz pues acuérdense amigos opcionautas que el perdón más que un acto de bondad o un acto de compasión o de benevolencia es un acto de inteligencia y mira la última nota que te voy a dar el día de hoy tienes un millón doscientos mil dolaritos algo así como veinticinco millones de pesos bueno pues en eso fue en lo que se vendió una carta de albert einstein carta de einstein con la ecuación e igual a mc al cuadrado subastada por 1.2 millones de dólares la subasta de la misiva con la fórmula de la teoría de la relatividad causó una batalla de pujas entre los participantes y mira aquí está la carta para que la conozcas pues yo este admiro mucho el el trabajo de albert einstein pero aunque tuviera los veinticinco millones de pesos para comprar la carta yo creo que no lo haría a lo mejor pues es una buena inversión no lo sé así como las pinturas una carta manuscrita de albert einstein con su famosa ecuación e igual a mc al cuadrado de la teoría de la relatividad se ha vendido en una subasta en eeuu por 1.2 millones de dólares casi tres veces más de lo que esperaban los organizadores de la puja informaron medios de comunicación documentalistas del einstein papers project del instituto de tecnología de california y de la universidad hebrea de jerusalén han indicado que sólo hay otras tres notas manuscritas del propio científico con la ecuación la carta subastada que proviene de un coleccionista particular fue adquirida por un comprador anónimo en la puja virtual organizada por rr auction esto en boston la misiva la carta data del 26 de octubre de 1946 es de una sola página está escrita en alemán y va dirigida al físico polaco estadounidense ludwig silberstein un conocido crítico de algunas de las teorías de einstein su pregunta puede ser respondida a partir de la fórmula e igual a mc 2 sin necesidad de erudicción escribió einstein en la carta escrita en papel con el membrete de la universidad de princeton de acuerdo con la traducción de la traducción al inglés proveída por rr auction bueno pues ahí tienes la carta de 25 millones de pesos la pregunta es tú la comprarías bueno pues al que le sobre dinero o al que quiere invertir que lo haga y mira la última la última nota amigos opcionautas las drogas no dejan nada bueno las drogas no dejan nada bueno mira carmen campuzano presume su nueva nariz reconstruida por un mexicano pues es una buena noticia pero las drogas no dejan nada bueno mira me devolvió parte de mi autoestima confesó la modelo carmen campuzano sobre el especialista mexicano que se aventuró a ayudarla una bacteria droga y accidente cambiaron la vida de campuzano quien fuera portada de bog y llamada supermodelo ha tenido que padecer un calvario debido a las múltiples cirugías pues si las drogas amigos opcionautas no dejan nada pero nada bueno el camino de carmen campuzano para reconstruir su nariz dañada por el abuso de drogas no ha sido fácil ya que muchos especialistas han intentado ayudarla sin éxito bueno sin el éxito que la modelo esperaba sin embargo unas manos mágicas de un doctor mexicano hicieron la diferencia y ahora solo falta una cirugía para que carmen obtenga el resultado deseado pues que bueno que bueno que que se logró mira dice en eeuu no se la quisieron rifar era algo muy complejo en mucho tiempo recibí este tipo de respuestas las primeras veces yo salía llorando de los consultorios yo iba en estado de alerta porque es una esperanza entonces conozco mis manos mágicas jose achar sabalsa mexicano divino por circunstancias un amigo me llevó con él me lo presentó vio mi caso y me dijo yo puedo pues mira que bueno que le pudieron reconstruir su nariz ojalá que que no abuse más campuzano de 50 años de edad confesó que gracias a la ayuda de este médico mexicano regresó a ella parte de su autoestima cosa que agradece infinitamente pues mira este si verdaderamente tuviera autoestima pues no se drogaría en fin pues amigos opcionautas estamos ya entrando el día de hoy a la recta final de este tu programa opciones de vida agradeciendo infinitamente tu atención pidiéndote por favor que nos ayudes a compartir todo esto con familiares con amigos recordándote también el curso que vamos a tener próximamente este curso de biomagnetismo que ya es este próximo viernes no pierdas la oportunidad de transformar tu vida bueno pues aquí aquí le vamos a dejar solamente nos falta la frase la frase de osho y que nos dice osho el día de hoy cuál es la frase de osho de el día de hoy la frase de osho es la siguiente entramos a esta sección justo ahora dice osho en una frase que hoy se refiere a el ego dice osho así si alguien tiene un yo mayor que el tuyo te crea un complejo de inferioridad haces todos los esfuerzos posibles por demostrar que yo soy superior a ti yo soy más santo que tú yo soy más grande que tú dedicas tu vida entera a algo absurdo que ni siquiera existe inicias un sendero de sueños y seguirás avanzando por él haciendo crecer tu yo cada día más lo que te creará la mayor parte de tus problemas osho analiza esta frase haz la tuya y verás que osho tiene toda la razón amigos opcionautas pues estamos entrando ya a la parte final de este tu programa opciones de vida no me resta nada más que decirte quién es la persona más poderosa la persona más poderosa es la persona que tiene más opciones cédete la oportunidad de triunfar y afirma y afirma yo soy yo puedo y yo hasta la vista amigos los ame ame los ame los Gracias por ver el video.